Ahora nos pondremos más extremos y nos dirigiremos hacia Tobia. Con una temperatura media de 23 grados centígrados y un río espectacular, protagonista de increíbles planes. Las actividades más relevantes en este destino son las de aventura. Abróchense los cinturones y prepárense para poner la adrenalina a tope en un fin de semana recargado de energía. En este destino amerita quedarse una noche para disfrutar más tranquilos de las actividades. Pueden encontrar hoteles o zonas de camping con parqueadero y piscina incluida. Para llegar a este destino, que se encuentra a 88 kilómetros de Bogotá, se debe tomar la vía Bogotá-Villeta por La Vega, saliendo por el occidente de la capital, lo cual tomará aproximadamente dos horas. Atravesarán una buena cantidad de curvas por una carretera asfaltada en buen estado hasta que lleguen al desvío que los llevará al pueblo. Hay dos peajes, en un promedio cada uno de $12,000 pesos. Tengan muy presente las señales para no seguir de largo, ya que el desvío a el pueblo es pequeño y no tan visible. Sí, 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 es por aquí, por aquí, por aquí, ok, listo, aquí es. Aquí la carretera se torna un poco más angosta y tiene un pedacito de destapada, pero tranqui. Una vez en el pueblo empieza la acción. Hay varias agencias turísticas con las cuales pueden tomar su plan. La actividad más reconocida es el canotaje a lo largo de aproximadamente 7 kilómetros por el cauce del Río Negro. Una actividad muy emocionante que no se pueden perder. Pero antes, a recargar energía que el día va para largo. Y jugo. Nos vamos. Pinta de agua lista, es importante que traigan ropa para mojarse y en especial zapatos, porque créanos que no van a salir intactos, sin agua. Con la barriga llena, arrancamos. ¿Lista? ¡Sube, sube! ¡Hola! ¡Hola! Aquí iniciamos la aventura con un recorrido en jeep, el cual nos llevaría río arriba. Son aproximadamente 15 minutos de recorrido. Una vez en el destino, nos alistaríamos para devolvernos río abajo. ¡Llegamos! ¡Hasta aquí nos trajo un jeep! Vamos a ver hasta dónde nos lleva el río. Entonces, allá vamos. Eso sí, primero tomamos una inducción de seguridad con mucha buena vibra. Ahora sí, preparados. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos arriba! ¡Ah, tú lo que quieres es pelearme, ya te vi! ¡Ahí van, muy pesado! Esta actividad es grupal. Este fue el combo que nos acompañaría en esta aventura. Si van solitos, igual no se preocupen que allá se arma el ambiente. ¡Vamos! ¡Vamos! Un pequeño momento de calma. Euforia. Acabo de pasar por acá. Después de la euforia. Y ahí vamos. ¡Ahí vamos! 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 La vi cerca En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Dale, de nada, de nada ¿Qué, me tiró? Sí, las gafas Nos encanta ¿Y ahora qué, me tiró? Oigan, la corriente es muy fuerte Vamos a ver La corriente es muy fuerte, vamos como a unos, no sé, yo les calculo unos 20 o 30 kilómetros fuera No, por ahí no es 5 Ah, qué va, vamos rápido, vamos rápido Vamos a ver ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! Sí, nos metimos tremendo susto pensando que se rompió una GoPro Pero bueno, había que seguir Así nos vemos en verdad la mayoría del tiempo en los recorridos Esto es común detrás de cámaras Nos la pasamos más pilos de los equipos que de cualquier otra cosa ¿Cómo ha estado la aventura hasta ahora? ¡Húlganos! Hay unos trajitos que realmente como que le despiertan lo de la vida con toda Aquí ya íbamos cansados de tanta gritadera Y de seguro el guía también ya estaba cansado de decirnos que paráramos de grabar y remáramos Gracias a todos por su paciencia, en especial a los chicos que nos apoyaron con la remada Solo éramos cuatro Y también gracias a ti Sí, a ti ¿Qué vas a hacer que valga la pena? Porque te vas a suscribir a nuestro canal ¿Cierto? 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 ¿Cierto, cierto? ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Otra vez! ¡Nos la gozamos con toda! Les presentamos uno de los trabajos que más divertido se ve del mundo. El va muy feliz. ¡Está llegando el calla! ¡Se pintó! ¡Selarizamos! Dependiendo de la hora que arranquen, pueden almorzar antes o después de la actividad del torrentismo. Ahí verán. Bueno, el siguiente atractivo turístico es el trencito. ¡Dale pues para arriba! De vuelta en el pueblo, tomaríamos un tren artesanal que nos daría un pequeño aventón en dirección a las actividades de senderismo y torrentismo. Señoras y señores, de barro el tren. ¿Están listos? ¡Llegamos! Llegamos a bordo de esta super nave e inicia la caminata. Acá vamos por los lados de las vías del tren y vean el paisaje. Ahí está el río por donde veníamos haciendo rafting y qué tal las vías del tren, o sea, así o más, mágico. Y ahí quedaron en el aire. ¡Qué locura! Acá un deslizamiento. Vamos, vamos. Ángel en la vida salvaje. ¡Cachán! Y a este lado un par de vacas viendo cómo nos mojamos y casi nos vamos de cabeza en unos instantes. Bueno, esto se ve súper paradisíaco. Espero que ojalá la cámara le haga un poquito de justicia, pero que se ve muy, muy bonito. Aquí se mojan sí o sí. Traigan ropa en la cual se sientan cómodos caminando. ¡Moja dos! No hay de otra. Se van a mojar. Por este lado un caballo. ¿Qué tal, señor caballo? Mucha gente pasando por acá, muchas turistas. No. ¿O sí? Que sepa allá más bien. Bueno, hasta luego, señor caballo. Muy buena tarde. Oficialmente tenemos el equipo preparado para hacer el torrentismo. Vamos a ver qué tal está esta cascada. La salida pega durísimo, también el tema del agua cuando uno va andando. No sé realmente qué quedó acá, pero ahí les vamos a mostrar. Está muy cool. Para iniciar el descenso, primero hay que subir. Y una vez arriba ya se va sintiendo la altura. Estás esperando el turno. Últimos detalles. Aseguramos el equipo y nos fuimos. Vamos a ver qué tal. Nada más aquí nada menos. ¡Empezamos! ¿Listo, mi amor? ¿Ya te vas a equipar? No, no, no. Vamos a probar. Bueno. Nosotros por aquí. Por aquí. Es importante que lleven zapatos que tengan buena adherencia, pues es bien resbaloso y se pueden caer. Así como Eider aquí, que por no soltar la cámara se fue de pompas. Mucho cuidado, mantengan las piernas flexionadas. Es que igual no había de otra. Mientras Ángel iba llegando. Eider se iba bañando. ¡A la vuelta de uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡A la vuelta de uno, dos, tres! Logrado el primer descenso, seguimos con el otro, del cual hay dos formas de finalizar, saltando o suavecito. ¿Ustedes saltarían? ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡A mí me encanta! Aunque no parezca, la corriente estaba muy muy dura. Estas actividades son para todo tipo de aventureros. Los guías tienen mucha paciencia y todo para acompañarte a enfrentar esos retos y también a motivarte a sacar lo más aventurero. Bueno, nos dijeron que se podía saltar así que Ángel, ni corta ni perezosa, se fue allá al fondo a saltar. Antes de saltar, en cualquier charco siempre déjense guiar mucho de los locales. Es una actividad peligrosa, que si no se conoce muy bien el destino o el charco, puede pues finalmente dañar todo el paseo. Así que, pilas, hagan caso. Siempre, digamos, toda la seminata es muy sencilla, pero ya ese pedacito que ahí falta para llegar es un poquito exigente. Nos devolvemos a tomar el tren de regreso al pueblo. Una vez en Tobia, decidimos quedarnos una noche para disfrutar mucho más de la piscina, del río y las actividades más tranquiles del hotel. Un segundo, un momento de pausa por ese planchazo. Un momento de silencio. Eso, estábamos descoordinados. Jugamos hasta agotar nuestra última gota de energía. Y ahí, sí nos fuimos a dormir. Esta fue finalmente la... Mucha euforia. Prueba del corchón. Pasó la tuya en el techo. La mañana siguiente seguiría la aventura. Así es, nos faltaban las actividades de altura. Las cuales aquí están a otro nivel. Ya que hay unas líneas de canopy que atraviesan el cañón a 300 metros de altura. Y un péndulo que de seguro les pondrán los pelos de punta con su vista al vacío. El péndulo. Está la locura. Son más o menos 30 metros de este péndulo. Pero el tema es que uno se columpia ya hacia el vacío. Hacia el pueblo de Tobia. Y el río. ¡Guau! Bueno, la verdad, empezó a dar miedo. Que se note que cuando tenemos adrenalina yo me quedo callada y ahí de la habla. Las cosas así, o sea, funcionan así. Fluyen, fluyen. Bueno, hay otra cosa y es que me tocó quitarme las gafas porque dicen que el sacudón es bastante interesante. Entonces, nada, muchachos. Yo debería haber agarrado el pelo, pero bueno. Vamos. Siento que vamos llegando. ¡Vamos llegando! Es alto. Es bastante alto. ¡Guau! Mira ya. Bueno, ya veo el río, veo el puente, veo el pueblo. No demoramos en salir. Bueno, lo que pasa es que nos dijeron de dónde agarrarnos. Tenemos las manos sueltas. ¿Cómo Superman? A lo Superman, así así. A lo Superman, bueno, vamos pues. ¡Uh! ¡Es alto! ¡Seguimos subiendo, ya sé! ¡Paro, paro, paro! Ahí vamos, 10, 9. ¡Paro! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo hiciste! ¡Cámon! ¡Los matas! ¡Guau! ¡Es de los más fuertes! ¡Los pecho! Lo más difícil es devolverse. ¡Sí, aquí! ¡Mira, mira, aquí, aquí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Woo! ¡Es como un momentico! ¡Ah, pinche pelo! ¡Ay! ¡Cójanse en el pelo! Bueno, tienen que hacerlo. Así se ve para el otro lado. Y allá les presentamos Tobía y las montañas hermosas de Colombia. Sí, el río Tobía y el río Negro. ¡Chachán! Bueno. ¡Uy, sí, sí estuvo bien! Estuvo bien, bien interesante. ¡Alto vacío! Ajá. Impresiones, ¿qué tal? ¡Qué vacío! Sin palabras señoras y señores Quieren que hacerlo Ahí va el freno Ahí va el freno Bueno, acabamos Quedamos medio zombi por acá No veo nada Escucho barrasa Como es que dicen Bueno, estuvo bastante interesante Tienen que hacerlo en definitiva No hay de otra Se ve muy genial allá Cuando uno llega al puro borde Como que le ayuda a que le dé más vacío No, el vacío la verdad es que es indescriptible Tienen que venir a sentirlo Nada que hacer ¿Qué tal? ¿Qué tal esos últimos 20 minutos? Estuvo súper largo el video Pero es que había mucha cosa Que hacer y que compartir Yo me lo cosé hasta aquí editándolo Por favor Estamos en pijama Seguimos aquí Dos de la mañana Seguimos editando Con tal de que podamos compartir esto Así que Suscríbanse Sí viajeros Acomódense otros 4 minuticos Porque esto aún no acaba Falta el canopy más alto de Cundinamarca Y obviamente teníamos que hacerlo Atraviesa el Peñón De extremo a extremo Y la vista es incomparable Bueno Para venir a Tobias El estado físico es Algo importante a tener en cuenta Entonces Ahí está Para que hagan dieta O salgan a trotar un poquito Una semanita antes de venir Porque Estamos en Una subida Para ir a hacer el canopy Que dicen Es uno Uno de ellos Son dos líneas Uno de ellos es de los más altos de Colombia Y el otro Es de los más rápidos Así que vamos a poner la prueba ¿Cómo vas? Ya me cansé Ya Merito llegamos Ahí para allá es la montaña Vamos a darle We are the champions Llegamos Bueno En realidad no es que sea muy lejos La realidad es que estamos muy flojos La caminata fue como de Dos minutos quizás Tres minutos Pero nos trajo sudando Grita, grita Se fue Últimos preparativos And out Nos fuimos Y este puntico Allá amarillo Desapareció De este lado Es que va uno como sentadito ¿No? Listo Una de una Pues vamos pues 3, 2, 1 ¡Vamos a ver el cañón del Río Negro! Cañón, río, montañas y el pueblo pueden verse desde el recorrido. Ahí está Eider, está muy flaquito. Bueno, creo que me quedé. Me alcanzé a llegar al otro lado, quedé suspendido. Estoy más o menos a unos 200 metros de altura. ¡Escate! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Escatado! ¡Toca hacer dos! El de regreso es mucho más rápido. ¡Tremenda vista! Ahora vamos a hacer el canopy de la ruta más rápida. Son aproximadamente un descenso a 90 km por hora. ¡Listo! ¡Así que ahí vamos! ¡Dale, dale, dale! Vamos a ir más rápido que lo que normalmente andamos en la chiringa. ¡Jajaja! Quería algo así. ¿Listo? Bueno, quedé sentado ahora. ¡Hasta luego, me dijeron! ¡Uy! 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 ¡Y! ¡Ya! 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 y no me esperaba el frenado listo buenísimo sí qué tal cómo viste la vista del cañón y del río negro súper bonito en este sí uno siente de la velocidad baja rápido la vista del cañón y vamos más rápido que en la chiringa son 90 kilómetros por hora ya es mucho y nos fuimos devolviendo pensando que ya se acabó pero todavía tiene mucho más por hacer hola a todos mi nombre es vivian gaitán aquí desde tobia cundinamarca en donde se practican deportes de aventura como es el canotaje el torrentismo el canopy el tobiascai a tan solo una hora y media de bogotá tienen una experiencia súper deliciosa los invitamos a que vengan aquí a todo increíble la la el sistema el sistema manual de echadere el dogan de echa de agua vamos vamos agua agua atrás de una pequeña caminata llegaríamos a la berbería un charco que suelen visitar más que todos los locales del sector pues para divertirse ahora vamos nosotros bueno una curiosidad del lugar es que esta cascada la llaman en el barrio pino por allá en los suburbios la rompecalzones resulta que no se tira acá por un rodadero natural y cae abajo vamos a ver qué tal nos va listos fuera llegamos aquí gracias a que un guía local que haría de toda esta aventura un hecho y aportaría aún mucha más buena energía al combo después de tantos intentos chacán el mejor amigo que pueden traer un costal aquí está aquí está aquí está aquí está bueno el costal le gana ay que tal que mal ahora sí chan 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 Gracias por ver el video